Ponte cómodo, contén la respiración, y goza de mi lectura. Shevampire, por Astarek Beruk, puso el micrófono MS de Jesús para el canal de Odechica de Terry. Shevampire, Candific de Terror, Capítulo 2 31 de diciembre Ella me mira a través de la ventana mientras me alejo del departamento. Crucé la calle y volteé para poder apreciarla mejor. El frío no cesa. Cubro mi cuello con la bufanda blanca que me regaló cuando ella aún tenía vida. Caminó algo atormentado por todo lo ocurrido. Fueron casi dos días sin salir del departamento. Los de la compañía me vinieron a buscar un par de ocasiones. Me fingí enfermo. No quería separarme de mi amada. Ella es ahora lo único que me importa. Lo sé, soy un maldito demente. Mira que tener de amante a una vampireza solo podía pasarme a mí. Aún me duelen las heridas que me hizo cuando hacíamos el amor. Bueno, cuando nos apareábamos, como ella lo llama, en eso estoy en desacuerdo totalmente. Para mí es hacer el amor, aunque ella diga lo contrario. Yo no soy un maldito perro que se aparea o que está en celo. ¿Pero ella? ¿Qué es ella? Me sigo preguntando sin obtener una respuesta. No sé si tenga el valor de hacer lo que me pidió. Debo de admitir que tengo miedo. Nunca me imaginé que yo sería capaz de hacer algo como lo que estoy por hacer hoy, esta noche. Cuando me lo pidió, la piel se me erizó de solo pensarlo. Quise negarme, pero sus ojos comenzaron a tomar el carmesí de la otra noche. Creo que no tengo opción. Si es que quiero que ella permanezca a mi lado, pues textualmente sus palabras fueron. No nos volveremos a aparear, si no me traes una presa. Aún me da escalofrío el solo pensar que no podría tener su cuerpo. Dios, soy un maldito enfermo. Digo para mis adentros como reproche. Tenga cuidado, me dice un tipo con el cual choqué. Es un hombre de cabello negro, piel blanca y ojos verdes. Me pregunto si su sangre sabrá bien, pero recuerdo. Ella quiere una chica, porque siento como si estuviera buscando comida para mi mascota. Sigo mi camino. Prometió que se quedaría, pero me preocupa que eso sea mentira. ¿Qué piensan los vampiros? Sigo preguntándome. Durante estos días ella casi no dijo nada. Solo me miraba y luego se apareaba. No puedo evitar reírme al escuchar esa palabra. Una dama me sonríe, piensa que le coqueteo. Entonces me quedo pensativo. Creo que encontré el anzuelo perfecto para llevar comida a casa. ¿Quién más, sino yo? No tardé mucho en entablar comunicación con la chica. No era gran cosa. Miento. Realmente era hermosa. Claro que no tanto como mi vampireza. Luego de un café, concerté una cita con ella. Tenía los ojos grises, cabello castaño claro, piel blanca, y por qué no he de decirlo, un cuerpo escultural. Luego de fijar el lugar donde nos encontraríamos, me encaminé al teatro. Robert ya me esperaba ahí. Karen tenía cara de pocos amigos. Se notaba molesta por mi desaparición de estos últimos días. Para ser honesto, no iba a mi departamento porque estaba quedando con ella. Sí, nos apareábamos de vez en cuando. Me reí de solo recordar la palabra. ¿Qué te pasa? Me reclamó al ver mi expresión. Nada. Le dije sin poder dejar de reír. No recordaba que teníamos la cena de año nuevo. Rayos. No lo recordaba. No podré llevar a la chica. Puse cara de fastidio, ya que había quedado formalmente en ir, en llevar a Karen. Pero ninguna. Pero nunca me imaginé lo mucho que cambiarían las cosas. Luego de un regaño por parte de Robert, regresé a mi departamento. El portero me cuestionaba con la mirada. Subí a mi departamento. Tomé aires antes de abrir la puerta. El lugar había quedado algo destruido por los acontecimientos de los últimos días. Me llevé una sorpresa al entrar. Parecía estar vacío, como si nadie hubiese estado ahí. Todo en orden. Un suave aroma a café me hizo reaccionar. Me dirigí a la pequeña cocina. Ella estaba ahí. Tenía una de mis camisas puestas. Me quedé sorprendido de ver esa escena. Pensé que lo único que ella deseaba era sangre y sexo. No, sacudí mi cabeza al pensar. Esa palabra, pues ella, no era simple y vano placer. Al menos no para mí. Era algo más. Era la mujer que amaba. Hola. Saludé. Ella volteó y me miró. Hola. Se acercó y me dio un beso en los labios. Sé que quiere tomar mi sangre, pero se resiste. Hazlo si quieres. Le dije sin mayor temor. Por ti moriría. Le aseguro mientras sujetaba sus manos. Y... ¿Matarías por mí? Me cuestionó. Es una locura. Dio la vuelta. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Le pregunté. Ella me miró con cierto recero. No lo recuerdo bien. Lanzó un suspiro melancólico. Solo recuerdo que una noche caminaba por la calle. Sentía como si alguien me siguiera, así que apresuré el paso. Un hermoso hombre de ojos color carmesí se acercó a mí y me dijo que él podía ver mi tristeza. Sujetó mi rostro con sus frías manos y me dijo que había visto todo mi pasado, lo mucho que sufría. Me preguntó si creía en la inmortalidad. Ella sonríe con un poco de ironía. Me reí de eso. Siguí explicando. Ese hombre adivinó mis pensamientos y me llevó a casa. Me dijo que si estaba dispuesta a morir. ¿Cómo supo que pensaba en ello? Yo le dije que sí, que la vida que llevaba no tenía sentido. Me acerqué a la ventana. Fue en ese momento que sentí como si dos agujas se clavaran en mi cuello, luego mucho calor. Él amió los orificios con su lengua y las marcas desaparecieron. Me recostó en la cama. Yo no podía moverme, pero sí me daba cuenta de todo lo que pasaba alrededor. Tomó un frasco de pastillas. Las tiró en el lavabo. Luego puso el frasco vacío en mis manos y se fue. A pesar de que mis ojos estaban cerrados, podía observar de alguna manera todo lo que sucedía. Escuché los gritos de Albert al encontrarme. El llanto de Annie. La risa de satisfacción de Lisa. Pero sobre todo, pude escuchar el dolor que tú sentías. Candy me confesó. Me le quedé mirando fijamente, pues estoy perplejo ante lo dicho. Ella supo que estaba ahí con el alma rota. Me sentía tan confundido. Ella me da una taza de café y se va hacia la sala. Le sigo mientras aprecio sus bien torneadas piernas. Tendré que salir esta noche. Le expliqué. Ella me mira algo confundida. No recordé lo de la cena de año nuevo. No quiero separarme de ella nunca. Pienso para mis adentros. Y me siento junto a ella. Harás lo que te pedí. Dijo en un susurro y yo apenas lo alcanzo a leer en sus labios. Claro que sí. Casi grité. No quería que ella dudara de mí. Tomé su rostro, pues sabía y quería besarlo. Pero ella me rehuyó. ¿Qué te pasa? Le cuestioné, deseoso de tomar su cuerpo. Tengo sed. Me explica. Estoy intentando contenerme para no asesinarte. Dejé caer la taza de café ante la confesión. Te traeré lo que pediste. Dije con firmeza. Ella se va a recostar sobre mi cama y todo se vuelve silencio. Sé que no duerme, pues me lo ha confesado. Es un privilegio que ya no tiene y yo me quedo con ganas de hacer el amor. Nos aparearemos más tarde, después de tomar el vino. Me dice desde la recámara. ¿Acaso adivina lo que pienso? Me pregunto. Solo un silencio aterrador embarga mi departamento. Me recuesto en el sofá para esperar a que caiga la noche. Me quedo dormido a la distancia. Solo escucho mi respiración. Luego un frío me hace estremecer. Me encojo mientras siento que la oscuridad me envuelve. Lentamente abro los ojos. A mi lado está ella, ambos en el estrecho sofá. Sus ojos me contemplan mientras juega con un mechón de mi castaña cabellera. Hola dormilón, me dice con ternura. Bueno, al menos sí lo percibo yo. Hola. Le digo mientras una sonrisa se dibuja en mi rostro. Eres tan hermoso. Se aferra a mí. No más que tú. Acaricio su rostro. Tengo que arreglarme. Le digo algo fastidiado ya que no quiero apartarme de ella. Tienes que ir. Dijo ella y suena como una orden. Lo sé. Frunzó el ceño. Ella se pone de pie. Tu ropa está lista. Me dice de manera amorosa algo que en verdad me deja con la boca abierta. Gracias. Estiro mi cuello. Ella lo mira. Tengo que ir por tu cena. Le recuerdo. Mientras me visto, ella me contempla y se queda pensativa. Cómo quisiera poder estar en su mente para saber lo que piensa, lo que siente. Ni lo pienses. Me dice mientras me mira desde la cama. Tomé mis llaves y me acerco a donde está para darle un beso en los labios. Enseguida salgo y me marcho a mi fiesta de año nuevo. Me duele tanto separarme de ella. Aguardé el auto que estaba parado desde hace algunos días. Mientras sigo pensando que lo que estoy por hacer es una locura. Al llegar al salón, donde es la fiesta, Karen ya me espera en la entrada. Se mira muy atractiva con ese vestido rojo. El escote es demasiado atrevido. Evidentemente busca pasar la noche conmigo. Pero yo no estoy para eso. Necesito con urgencia una presa para alimentar a mi amada. En ese momento pasa como un rayo de luz una idea. Siento como mi piel se eriza solo de pensarlo. No puedo hacerle esto a ella. Salí del auto de inmediato. Karen se acercó a mí y me coquetea de un modo descarado. Mientras algunas damas murmuran por el modo en que ella se adueña de mí, sin importarle nada, me planta un beso en los labios. Me alejé de ella de manera brusca. —¿Qué te pasa, Terry? Me reclamó sorprendida y yo no quise responder, puesto que no deseo que nadie vuelva a besarme después de que mi amada me ha vuelto a besar. La miré fríamente y me metí al salón. Durante un par de horas tuve que soportar las preguntas y los acosos de algunas chicas. Karen no dejó de mirarme con reproche, pues se cree mi dueña, por el hecho de que algunas ocasiones hemos compartido su cama. Sentí una gran necesidad de irme. Necesito verla. Yo ya cumplí con asistir un rato, así que me dirigí al guardarropa, pedí mi abrigo y salí del salón. Saqué las llaves de mi auto, abrí la puerta y subí. Repentinamente, alguien toca la ventanilla. Puse cara de fastidio. No lo puedo creer. Era Karen que me hacía señas de que abriera la puerta del copiloto. Como no queriendo, accedo a que ella entre. Quité el seguro. Abre la puerta y se mete al auto. Su rostro refleja molestia. Azotó la puerta con fuerza y comenzó a reclamarme. —¿Qué crees que soy? Me preguntó mientras fruncí el seño. Pensé que pasaríamos la noche juntos, me reclamó. Pero claro, de nada sirve que me haya puesto este maldito vestido con este frío infernal que hace. Se descubrió el escote abruptamente. No puedo evitar mirar cómo sus blancos pechos se asoman dejando poco a la imaginación. —¿Quieres ir a mi departamento? Le dije algo agitado. Ella se quedó callada. —¿A tu departamento? Dijo sorprendida. —¿Tú nunca quieres que lo hagamos ahí? Observé su rostro emocionado y sin mediar palabra. Se me echó encima para besarme. Apresionó mis labios con fuerza. Rodeó mi cuello con sus brazos. Yo no puedo evitar tomar su cintura y respondí con la misma intensidad. Luego la alejo de mí para encender el auto algo excitado. Me dirijo a mi departamento. Mientras manejaba, ella no paraba de besar mi cuello y mi corazón no para de latir. Sentí como sus manos acariciaban mis piernas. Luego me aprisionó entre ella. No puedo evitar estremecerme bajo la cremallera hasta liberar mi musculinidad. —Por todos los demonios, ¿qué piensas hacer? Digo mientras siento cómo mi sangre hierve. Karen comenzó a hacer buen uso de sus labios y decidió parar de manera abrupta para dejarme algo enloquecido. Detuve mi auto a las afueras del departamento. Acomodé el bulto en mi pantalón. Bajé y le abrí la puerta. Se acomodó el abrigo. Nos dirigimos a la entrada. El portero me mira con ojos de perversión. Subimos al elevador. En cuanto se cerró la puerta, ella comenzó a besarme con demencia. Mi deseo siguió en aumento. Al abrirse, ella me jala para salir mientras sus brazos se aferran a mi espalda y yo a su cintura. Busco las llaves. Abro la puerta. La dejo de besar ya que pienso que mi amada se le abalanzará para destrozar su cuello, pero parece que no hay nadie. —¿Qué pasa, Terry? Me cuestiona mientras me mira algo confundida. —Nada. Le respondí un poco preocupado ya que todo parece estar en plena calma y el pánico se apoderó de mí. ¿Acaso se habrá ido? Me dirijo a la recámara para buscarle abrir la puerta. Unos penetrantes y fríos ojos carmesí me miran. Parecen inexpresivos. Tan hermosos y tan llenos de nada. Cerré la puerta. Cerré la puerta. —¿Te estás arrepintiendo? Oigo la voz de Karen. La volteo a ver algo preocupado. —¿Puedes esperarme en la recámara? —Le dije mientras jalaba aire a mis pulmones. Ella sonrió con malicia. —No tardes que estoy ardiendo. Dijo mientras se lame los labios y pasa su mano por su entrepierna. En cuanto entró, cerré la puerta con llave. Mi corazón parece estar paralizado. Me fui al sofá y me tapé los oídos. No quería escuchar los gritos de Karen cuando mi amada... Por todos los malditos demonios en que me he convertido. No puedo negarlo, estoy asustado. Han pasado cerca de diez minutos y no se escuche el menor ruido. Tembloroso me acerqué a la puerta. No puedo evitarlo, así que miré por la cerradura para ver qué es lo que pasaba ahí adentro. Mis ojos se abrieron al tiempo que sentía un duro golpe en la boca del estómago. Desvíe la mirada. No podía creer lo que mis ojos acababan de ver, así que regresé la vista, puesto que ahí, en mi cama, mi amada vampira hacía que mi amante moviera su cuerpo en ondas como si fuese una serpiente. Ella acariciaba los redondos pechos de Karen mientras gemí con desesperación. Por más que intento, no puedo evitar mirar. Mi corazón se aceleró. Y sentí que las piernas me temblaban, mientras una gota de sudor corría por mi sien para recorrer todo mi rostro para caer al piso. Mi amada volteó a la puerta como si hubiese escuchado aquel débil sonido y sonrió maliciosa. ¿Acaso se sabe observada? Entonces de un jalón puso a Karen de rodillas y se colocó detrás suyo mientras continuaba acariciando su cuerpo hasta llegar a sus pechos. Yo sentía que mi cuerpo estaba por desbordarse entre los gemidos de Karen. Habría una deliciosa invitación a que mi amada besara su cuello, quien aceptó dicha invitación. Lamió con su lengua la piel blanca mientras su otra mano se dirige a la intimidad de la que está por morir. Comenzó a mover sus dedos con suavidad mientras seguía lamiendo aquel apetitoso cuello. Karen empezó a gemir con mayor intensidad. Entonces me doy cuenta que la hora ha llegado. Mi amada abre su boca. Aquellos filosos colmillos se asoman y de un tajo los entierra en el cuello de mi amante. Ella gritó, pero no sé si de dolor o de placer, pues sus mejillas están ruborizadas. Sus ojos se llenan de pánico. Poco a poco comenzó a escurrir aquel líquido rojo de su cuello resbalando hasta llegar a sus pechos que se bañan de carmesí. Y entonces una extraña sensación comienza a recorrer mi espalda y sin más mi cuerpo explota. Siento como si mi corazón se hubiese detenido por unos instantes. Nunca me había pasado algo así. Pero el placer de mirar, como dos mujeres que fueron mías ahora se retorcían de placer en mi cama, fue exquisito. Segundos después la culpa me invadió por haberle entregado a Karen a mi vampireza. ¿En qué me he convertido? Me recargué en la puerta y me llevé las manos a la cabeza. Soy un miserable. No puedo evitar mirar la mancha blanquecina de mi pantalón negro. Empecé a temblar y transpirar. En ese instante escuché como si alguien hubiera arrancado algo de la puerta. Levanté la vista y miré que ahí está ella. Sus ojos han cambiado de color nuevamente. Lleva su capa puesta. Su rostro está lleno de satisfacción. Ya no sé qué pensar. Gracias, me dijo en tono cargado de ternura. Gracias, ¿por qué? Casi grité por la culpa. He matado a una mujer. Abricé mi cuerpo con mis manos. Pero me has dado más vida a mí. Ella se agachó para ponerse a la altura de mi rostro. Tú no tienes la culpa. Fui yo quien bebió su sangre. La miré a los ojos. Ella observaba la mancha en mi pantalón. Creó que estuviste observando. Se levantó. He de confesar. Me siento algo averganzado por esto. ¿Por qué te acostaste con ella? No pude evitar reclamarle. También me puse de pie. Él vino. Sabe mejor cuando preparas la copa de la cual beberás. Me dijo en un susurro que me erizó la piel. Dio la vuelta. ¿Qué eres? No puedo evitar abrazarla. No soy nada. Dijo como si lo que le pregunté le empezara. La miré a los ojos. Por un breve momento percibí tristeza y soledad en ella. Te amo. No puedo evitar decirle. Ella sujetó mi rostro con sus manos frías y me miró con esos penetrantes ojos. ¿Te apareabas con ella? Dijo casi afirmándolo. Me quedé helado al escucharla. No supe qué responder. Lo sé. Porque su sangre sabe a ti. Me dice serenamente. No te preocupes por eso. Acarició un mechón de mi cabello. Yo también me he apareado con otros. Dijo sin mayor culpa. ¿Cómo? No puedo creer lo que acabo de escuchar. Tú eres el único que me hace vibrar. Me enijo mientras me planto un beso en los labios. Déjame demostrarlo. Me seduce acariciando mi masculinidad. Cerré los ojos por la confusión solo un segundo y cuando los hablo quedé sorprendido de ver que estaba en mi cuarto. ¿Y en qué momento llegamos aquí? Me pregunté. Miré la cama desacomodada con un leve rastro de sangre. Entonces clavé la vista en el diván que estaba frente a la ventana. El cuerpo de Karen estaba ahí. Parece como si solo la hubiera aventado como un harapo que ya no sirve para nada. Sus piernas estaban abiertas. Mi amada se acerca a ella. Pobre chica. Ella la mira y ve que alrededor de sus pechos hay sangre aún fresca y corre hasta su entrepierna. Observo cómo mi amada se agacha. Con una de sus manos tome el pecho, lo lame para quitar la sangre y prosigue el recorrido con su lengua hasta lamer la última gota de sangre de la intimidad de Karen. Me quedé boquiabierto, pero eso me excitó. Le dolió al morir. Interrogué. Pero lo que me responde hace que la sangre se me hiele. Aún no lo está. Me confiesa. Me he quedado sin palabras. Aún le queda un hilo de vida. Se acerca a mí. Tengo ganas de sentirte. Me dice mientras me acaricia la interpierna. No puedo evitar estremecer. Se despojó de la capa para quedar desnuda y se recostó en la cama. Ven. Me ordena. Mientras abre sus piernas y acaricia su intimidad. Me quité la camisa, el pantalón. Ella empezó a jugar con mi cuerpo y yo solo me dejó llevar. Por mi mente solo pasaba un pensamiento. Ser el único y el mejor para ella, pues no quiero que nunca más nadie vuelva a tocar su cuerpo. Entre gemidos y movimientos desenfrenados, le hago el amor a mi amada. A lo lejos escuchan las campanadas que indican que el año nuevo acaba de llegar. Mientras en su agonía, Karen es testigo de la manera en que poseo a mi vampira, a mi amada. Y sé que mi vampira solo la dejó agocinante para hacerle saber que yo siempre le he pertenecido a ella y que de ahora en adelante yo estaba dispuesto a conseguir el vino que calmaría su sed. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.